Mi nombre es Fernando Cerón, abogado de la empresa CDIH, asesores y consultores del municipio de Popayán. Venimos trabajando en la propuesta de construir un proyecto enfocado en el ahorro del agua en los hogares colombianos. Una propuesta que ha sido nutrida en cierta medida por gran cantidad de personas, líderes sociales, comunitarios, dignatarios comunales y que lo que busca sencillamente es que progresivamente nos concienticemos sobre la importancia de cuidar el agua, de buscar proteger ese patrimonio para nuestros hijos y las futuras generaciones y en especial dar un ahorro bastante racional respecto de lo que tiene que ver con el agua. Empezamos a hacer unos estudios enfocados en verificar cuáles son las principales fuentes o en dónde se gasta más el agua potable en los hogares colombianos, encontrando que uno de ellos es en el momento en que utilizamos la ducha, otro de ellos muy importante tiene que ver con el uso o la falta de uso de orinales en nuestros baños y entre ellos también el tema de la lavadora. Para el caso en particular hemos enfocado un estudio principalmente en el uso de los orinales y la importancia que tiene el concientizarnos sobre el ahorro que se puede generar si progresivamente en cada uno de nuestros hogares hacemos un uso adecuado de este tipo de elementos o tecnologías para un ahorro del agua potable. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los hogares colombianos lo que se utiliza generalmente es un inodoro convencional, el cual en promedio por descarga utiliza como mínimo 4 litros de agua y atendiendo a la propuesta que estamos construyendo tendríamos que si un hombre en promedio utiliza el baño 4 veces al día o el inodoro ese inodoro el gasto que se tendría es aproximadamente de 16 litros como media para manejarlo lo que se traduciría en que bajo el sistema que hemos venido utilizando convencionalmente lleguemos a un punto de que al mes el gasto promedio sea de 480 litros de agua solo por una sola persona al utilizar el inodoro para orinar por el tema de las descargas y anualmente digamos que tendríamos un promedio de gasto de agua potable aproximadamente de 5.700 litros. Ahora bien, la propuesta que estamos llevando y que queremos pues obviamente pueda llegar hasta el Congreso de la República es en cierta medida generar esa concientización por medio de un proyecto de ley que permita que la gente haga uso de las tecnologías de ahorro del agua en este caso el uso de los orinales para los hombres que atendiendo a la media que acabamos de mencionar nos permitiría en cierta medida que la persona por cada descarga gaste únicamente 0.50 litros es decir, que si al día tomamos en cuenta la media que hemos mencionado anteriormente de que ingresa 4 veces para orinar entonces únicamente estaríamos gastando 2 litros de agua y que si lo llevamos a un promedio de mes estaríamos hablando de 60 litros de agua por el uso de los orinales en los hombres y sobre esa misma tendencia estaríamos hablando que anualmente se estaría gastando 720 litros de agua ¿eso en qué se traduciría? pues obviamente que al comparar la cifra inicial de lo que convencionalmente venimos realizando con la cifra en donde proyectamos tener ese cambio significativo para el ahorro del agua en los hogares colombianos permitiría que haya un ahorro aproximado de 5.000 litros de agua potable por cada hombre que haga uso de orinal en los hogares colombianos atendiendo a que obviamente pues esta es una cifra promedio que estamos manejando y que la media que maneja la estadística del DANE con respecto a la población de hombres en Colombia en el sector urbano oscila entre los 16 millones de personas pues hemos establecido como un parámetro de lo que podríamos dentro de un corto plazo llegar a generar en ahorro para nuestro estado y obviamente pues eso desde la parte de conciencia ambiental significa una muestra de sentido de pertenencia de cuidado de nuestro patrimonio ambiental y ecológico y en especial estar pensando en nuestras futuras generaciones como personas que necesitarán de que les brindemos un medio ambiente sano un ambiente que haya sido cuidado y protegido por nosotros hemos tomado una media y el cálculo es bastante grande el cálculo es bastante significativo atendiendo a que de lograr conseguir este proyecto que se materialice en el Congreso colombiano hacia futuro podríamos estar hablando que en un mediano plazo el ahorro podría ser de más de 6 mil millones de litros de agua por año algo que realmente si lo llevamos a analizar en poblaciones que sufren de escasez de agua que no logran todavía tener un uso por diferentes circunstancias porque de pronto la infraestructura de agua no ha llegado o porque muchas veces el agua no da para poder llegar de mejor manera a esos sectores en cierta medida pues lo que se buscaría es tratar de que de que estas personas sean beneficiadas ahora bien hay otro factor importante que tiene que ver con el uso de los orinales en los hogares colombianos y tiene que ver con el bolsillo de cada uno de nuestros habitantes es decir si nosotros calculamos eso en metros cúbicos pues es una cantidad interesante entonces obviamente eso va a verse reflejado en las facturas de nuestros recibos de servicios públicos y adicional a ello un tema bastante importante y que cuando estuvimos haciendo las encuestas y cuando estuvimos hablando con la gente sobre la importancia de ello es de pronto el tema de higiene y aseo con respecto a lo que generalmente ha generado un conflicto dentro de los hogares colombianos y es el tema de que muchas veces pues las mujeres se quejan del inadecuado uso que le damos al inodoro en el momento que vamos a orinar entonces digamos que tiene varios factores que dan ventaja pero que en esencia lo que busca es eso esa protección de nuestro medio ambiente ese cuidado de nuestro recurso hídrico y en especial y mucho más importante dejar un legado de un patrimonio natural significativo y bien cuidado para las futuras generaciones Fernando, sabemos que llegar a que esta idea se materialice en una ley es un proceso leemos un poco a lo que bueno, digamos que en cierta medida aquí lo que hemos hecho es de pronto atrevernos a soñar en que vamos a ser escuchados dentro del Congreso de la República el proyecto ha sido dirigido a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes que es la que tiene competencia en estos asuntos a su presidente, al representante Osvaldo Arcos quien pues en cierta medida nos manifiesta estar muy interesado por el proyecto la intención es de pronto llegar allá y que tenga un eco dentro de los representantes y los senadores y pues obviamente sabemos que esto tendrá un paso a paso que es una propuesta de proyecto de ley que estamos presentando que necesitará de pronto algunas revisiones técnicas allá para algunos ajustes pero que de fondo lo que busca es tratar de progresivamente ir inculcando en Colombia ese sentido de pertenencia por nuestro patrimonio ese cuidado por el medio ambiente y que sabemos que dentro del Congreso habrá personas que son dolientes de este tema que son personas que son amantes de proyectos de este tipo y esperamos contar con el apoyo de estas personas que hubo que hubo que hubo Gracias.